Has trabajado con Netflix, ¿no? La última, bueno, yo vi el cártel de No Mires Arriba. Hola, bienvenido al Fotomatón, a la entrevista número 22. Hoy tenemos a invitado a un crack del dibujo. Él es Catles Marshal. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Aquí estamos, que nos cuentes tu vida de diseño gráfico. Bueno, porque haces montaje, diseño gráfico. Realmente es varias cosas, ¿no? Un poco burri. Bueno, sí. A ver, yo empecé con el diseño gráfico y a raíz del diseño gráfico empecé... Yo siempre me había gustado mucho el tema del fotomontaje, el retoque y ya lo fui integrando y al final lo que hice fue meterme con el mundillo del matte painting que no se conocía como tal y sí que empezó a funcionar, me fue bien y hasta hoy. Vale, pues ahora nos comentarás. Tengo aquí preguntas bastante interesantes y bueno, antes de empezar con la entrevista dar las gracias a la gente que ha visto la entrevista o quien no la haya visto. No la haya visto la entrevista que fue con Ángel de Videópatas. Así que nos cuenta su canal de YouTube junto a Álvaro, sus inicios y futuros proyectos que tiene que son bastante interesantes. Así que nada, después de esta, pues la anterior entrevista la podéis ver, la número 21. Así que nada, ¿preparado? Preparado, listo. Pues nada, esta como siempre digo y nunca me atreve decirlo, la pregunta fácil, hay gente que es la difícil. ¿Quién es Cárdenas Marshall? A ver, es que es complicada. Hay gente que dice, bueno, pues hago esto y ya está, pero mucha gente en tu caso o a otros dice, es que hago tantas cosas que no sé definirme. Hombre, ¿quién es? Pues yo te diría que es alguien básicamente que le gusta todo lo relacionado con la creatividad a todos los niveles. En esencia es eso. Y así nos metemos en quién es a nivel laboral, ahí ya podemos entrar en todo el tema de matte painting, de concept art, de lo que quieras, incluso cursos online para que la gente también pueda aprender, que es una cosa que también me ha gustado mucho hacer. Sí, ahí tengo preguntitas de tus cursos y todos estos palabras en inglés que a mí se me olvidan. Muy bien. Así que nada, ¿y dónde has estudiado? ¿Cómo fueron, digamos, tus inicios? ¿Cómo empezaste? ¿De lo que eres ahora? O sea, lo que eras antes a lo que... Porque estudiaste según te he cotillado en la web audiovisuales, ¿no? Sí, yo empecé con audiovisuales y en la carrera de audiovisuales había una materia que era de diseño gráfico. En esa materia, pues, yo ya hacía mis pinitos, mis cosas en casa, con Photoshop y tal. Nada, las cuatro tonterías, ¿eh? Pero me gustó muchísimo y dije, ostras, creo que voy a hacer una especialización con esto. y después de audiovisuales hice eso, una especialización en retoque fotográfico muy focalizada a eso, a dominar Photoshop al máximo y a raíz de ahí, pues, ya empecé a hacer mis propios proyectos, empecé a caer trabajo y me lancé a hacerlo como freelance. Y mira, hasta hoy. 2004 fue cuando me gradué. ¿Qué tal la carrera de audiovisuales? Hay mucha gente que pasa por aquí, que ha estudiado y tiene varias opiniones. Bueno, yo en mi situación es un poco especial porque al final no he trabajado como habiendo aprovechado la carrera de audiovisuales como tal, porque me he ido a la vertiente más, no tan audiovisual, sino más de imagen fija, te diría, con lo que aprovecharla, claro que la aprovechas, aprendes muchas cosas, pero al menos en lo mío es más una cuestión técnica que no creativa. Te diría que la parte creativa se ha desarrollado después, sobre todo. Y bueno, porque te dio, o sea, empezaste a audiovisuales, supongo que te gustaría las películas, ¿no? Como todo el mundo que empieza por ahí. ¿Y cuándo fue el click? Y dije, pues ahora me gusta, bueno, en este caso Photoshop, ¿no? Que has dicho que empezaste con él. ¿Cómo fue ese cambio? Sí, es que yo ya lo tenía bastante integrado en mis ratos libres, ya iba haciendo cosillas, pero no fue hasta que... No fue hasta que hice esa materia de diseño gráfico que empezamos a meter más cosas de Photoshop que dije. Además es que tenía mucha facilidad, supongo que también por haberlo trabajado tanto que dije, oye, pues yo creo que de todo lo que he hecho aquí fue una manera también la carrera de darme cuenta de que era eso, un poco por descarte, que era eso exactamente lo que yo quería potenciar y a lo que me quería dedicar. Entonces el click te diría que fue evidenciar con esa asignatura que ese era el camino que yo quería tomar. Y a partir de ahí, pues con la especialización que te digo que hice durante un año allí, disfruté como un enano, o sea, lo habitualísimo. ¿Dónde hiciste las prácticas? O sea, la relación... La especialización, dice, la especialización la hice en la escuela CEP, que estaba aquí en Barcelona y ahora creo que, no sé si están aún o están solo en Madrid. Ya te digo, fue un añito de Photoshop a todo meter. A tope, ¿no? Photoshop. Sí, sí. Sí, imagínate, hacíamos Photoshop cada semana todos los días. O sea, por eso, que ahora nos comentarás los... Bueno, no sé si están bien dichos, fotomontajes o montajes de... Bueno, la etiqueta que se le puede poner da lo mismo. O sea, aquí todo cabe y todo vale con Photoshop. Todo pasa por ahí. Exacto. Y bueno, estás trabajando, ya... Bueno, terminas la carrera, ¿no? Y ya directamente te pasaste a ser freelance. Sí. Bueno, estuve seis meses en un estudio de diseño y ahí me di cuenta de que, bueno, que lo podía gestionar yo solo, que era el momento. Digo, si quiero probarlo, lo voy a probar ahora. Si no, siempre voy a tener la oportunidad y voy a estar a tiempo de volver a buscar trabajo. Y dije, mira, tuve seis meses, aproveché el tiempo para aprender también en parte de cómo gestionarme en proyectos más grandes y demás y dije, voy a probarlo. Y me lancé a ello y, bueno, al principio fue durillo porque cuesta, cuesta mucho conseguir buenos clientes y que de la nada pues te hagan caso, tienes que perseguir mucho. Bueno, es complicado al principio. Pero luego ya lo vas afianzando y funciona muy bien el boca a oreja y el trabajar con gente que la dejas contenta que al final vuelven a contar contigo. En esencia es eso. Claro, te iba a preguntar eso, que cómo es el inicio de ser freelance, pues lo que tú dices, que el boca a oreja es lo que más hace o si has hecho alguna publicidad, lo típico que, bueno, ahora se suele hacer mucho por redes sociales, pero cómo te buscaste trabajo o te contactan a ti. Claro, yo al principio piensa que no existía esto de la publicidad con Facebook. Es lo que más funciona ahora, ¿no? A nivel de publicidad. Entonces no había. Lo que sí que empezaba a haber era pues páginas web con porfolios ya un poco más trabajadas, que se pudiera ver todo pues con cierta calidad y con cierta presencia, ¿no? Estamos hablando, ya te digo, del 2005, 2004, 2005. Entonces ahí yo me hice mi porfolio, mi página web, muy así, muy sencilla, nada que ver con la que tengo ahora, y lo que procuraba es tener proyectos que dieran a entender que detrás había alguien pues que apuraba mucho el detalle, mucha atención a que todo quedara bien terminado, bien proyectado, pocos proyectos pero buenos. Y a partir de ahí fue moverlo mucho. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, a mucha gente le digo, a mí me funcionó muy bien presentarme en los estudios de diseño, de publicidad, de lo que sea y enseñar lo que hacía porque la presencia hace mucho. Tú te presentas ahí o pides para ir a enseñar tus cosas y suelen recibirte, suele ser una buena manera de que, sí, claro, es de todo, pero suele ser una buena manera de que vean que, bueno, más allá del trabajo que haces, esta persona qué sensación me da. y ahí empecé a tener mis primeros trabajos y fue la manera en que me fui metiendo y fui consiguiendo los primeros proyectos. Y luego es eso, es evidentemente, si quedan contentos contigo pues te vuelven a hacer un encargo o es un mundillo que al final todo el mundo se conoce y, ostras, esta promoción que han hecho esta gente, ¿con quién, con qué creativo lo han hecho? mira, con Carlas, Carlas Marsada, mira, hay su página web, ostras, pues, pues venga, vamos a llamarlo a ver qué tal. O sea, al final, trabajando bien consigues más trabajos. Claro, si trabajar mal, no te va a llamar. Evidentemente, si no pones atención al detalle y te lo curras mucho y muy bien, va a tu contra, siempre. y más en esto que es todo, todo se ve. Claro, aquí es un trabajo que, bueno, que tú expones, en tu caso, bueno, haces carteles, ¿no? Y, bueno, logos, de todo, ¿no? Y concept art, algo como matte painting para publicidad, para museos, para proyectos arquitectónicos, hay un poco de todo. Un poco de todo. Que es un trabajo que se tiene que ver bien, vistoso. Sí, sí, ahí está. Por eso es tan importante que esté bien hecho. No es como, yo que sé, un mecánico te puede decir te tengo que cambiar las bujías y tú, si no tienes idea de mecánica, no lo ves. Como no sepas, en esto todo el mundo tiene su opinión. Claro. Y, bueno, tú como nombre, Carlos Marsal, ¿vale? Tienes, por lo que he visto, hasta ahora, ya tienes como una reputación, ¿no? He visto trabajos, has trabajado con Netflix, ¿no? La última, bueno, yo vi el cartel de No mires arriba, que te voy a preguntar, ¿ese era el cartel a nivel nacional, a nivel de España? O sea, ¿cómo he contactado contigo? No sé, tengo curiosidad. Sí, ese cartel, bueno, el cartel es el cartel promocional de la película. Entonces, me hicieron la propuesta para hacer la promoción a nivel internacional y, bueno, me contactó la agencia que llevaba, llevaba el proyecto, me tenían ya fichado de haberme visto por internet, por la web, por el tipo de proyectos que había realizado y les interesaba eso, hacer el cartel promocional y probar conmigo y mira, ha funcionado muy bien, la verdad. Sí, sí, se ha podido ver en bastantes sitios. lo que pasa es que, claro, siendo una película que eras que no y siendo el cartel promocional tiene una vida pública relativamente corta porque se utiliza para los eventos de presentación de la película, promocionales, para vestir las calles, pero cuando ya está estrenada al cabo de poco tiempo eso se quita y ya queda solo para nivel de agencia o de distribución o incluso para la plataforma de Netflix. Para quien no lo haya visto era la de, a ver si no me equivoco, era la de un meteorito, ¿no? Bueno, el meteorito cayendo. Sí, es un cometa que tiene que caer y Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence se ponen como locos y es una crítica a la sociedad de hoy en día. es ridícula. Sí, sí, tiene un reparto brutal, un elenco de estrellas de Hollywood bastante bestia y es una comedia, una tragicomedia muy, muy chula. yo la recomiendo mucho. A nivel mundial, o sea, ese cartel, para ti, ¿cómo te sientes? O sea, que digas, ostras, es una película que realmente en los cines, bueno, en los cines no se ha estrenado así directamente en Netflix, pero aún así sí que se estrenó, ¿eh? Sí que se estrenó, sí que se estrenó. Se estrenó en algunas salas, pero estuvo pocos días, porque es lo que tú dices. Luego ya rápidamente anunciaron que la iban a poner en Netflix, creo que estuvo dos semanas, así en cartel. ¿Qué tú, cómo te sientes, ¿sabes? A mí, que tu cartel se ve a nivel mundial, por así decirlo. Es chulo, es chulo, es muy chulo. Es un proyecto divertido, es un proyecto, todo lo que son cartelerías de este tipo, son proyectos muy agradecidos. Y eso te, que era eso, te quiero seguir con la pregunta de Netflix, ¿te dan, digamos, renda suelta o ellos te dan una base y tú ahí... Te marcan bastante. Tiene que ser un meteorito con esto, esto y esto, ¿no? No, es decir, no, voy a hacer un cambio de... No, tenían muy claro que tenía que ser el cometa cayendo a la tierra, pero no tenían muy clara la perspectiva. Entonces, yo les propuse un paro tres y se quedaron con esta. Y a partir de aquí, pues, empezar a trabajar. Luego, claro, siempre, todo proyecto, sea un cartel o sea lo que sea, da igual la envergadura que tenga o el cliente que vaya a ser. Luego, siempre la toma de decisiones depende de cosas tan relativas como el creativo o el director de arte o el... Al final, el cliente que haya detrás y muchas veces te encuentras con decisiones que se toman... Qué bueno. Pasas, pasas por ahí, intentas negociarlo, pero a veces... Te puede gustar o no, al final el cliente es el que paga, ¿no? Y dices, bueno, pues... Ahí está, ahí está. No, pero en este caso fue todo bastante fluido, la verdad. Es que he quedado muy contento con el resultado al final. Yo no lo sabía, yo cuando indagué sobre ti dije, ostras, lo vi en Instagram y... Ostras, yo veía que currazo. Es chulo, es chulo. Y cómo es... Y cómo se pusieron en contacto contigo? O sea... O ya habías trabajado con ellos o alguna agencia... No, ya te digo, fue una agencia que me tenían ya clisado por la página web y me tenían como una posibilidad de colaboración. Entonces, les cayó este proyecto y dentro de su repertorio de artistas supongo que no encajaría y dijeron, pues vamos a llamar a Carla a saber qué tal. Y nos pusimos de acuerdo con el presupuesto y mira, salió bien. Al final, yo siempre suelo recomendar que la gente pues tenga una página propia. Al menos a mí me ha funcionado muy bien porque te marca mucho la identidad. Queda mucho más profesional que si tienes el porfolio en páginas de porfolios del tipo Airstation, Behance, que también, yo también tengo mi porfolio ahí, por supuesto, porque también puede caer trabajos, pero normalmente suelen venirme directamente por la página web. Y has trabajado con otras grandes compañías? Sí, trabajos, claro, son muchos años ya, pero mira, he trabajado para Adobe, he trabajado para National Geographic, hicimos un proyecto muy bonito también, para la exposición de Dubai que sigue vigente, para Neom, la ciudad que se tiene que construir en Arabia Saudí, hay varios proyectos chulos que te puedo decir, Mercedes Benz también. ¿Y todo esto por agencia o directamente? Bueno, algunos ha sido por agencia y otros ha sido directamente con ellos, Adobe, por ejemplo, pues que tenemos ya una relación establecida que se dan colaboraciones desde hace años, sí, sí, lo típico son las agencias y, sí, y aunque yo ya hace bastante tiempo que la mayoría de veces es directamente con el cliente. Al final, claro, al final, tanto económicamente supongo que sales ganando, pero... Sí, bueno, no te creas, yo... No sé que a ellos es un porcentaje... Sí, pero yo me desentiendo de esto, o sea, cuando a mí me contacta una agencia, me piden presupuesto y yo les doy mi presupuesto, tiene ese coste, que luego ellos a nivel de cliente repercute en una parte, eso es con el cliente, yo ya no mentiré. tú cobro esto, X, y ya si quieres lo otro, X más uno, pues se apañen. Normalmente las agencias funcionan así, hacen eso, sí, sí. Bueno, quiero preguntarte, luego preguntaré más sobre agencias y... Pero ahora quiero preguntarte sobre tu flujo de trabajo, es decir, ¿qué programas utilizas? En este caso has dicho Photoshop, sé que utilizas una tableta, que ahora no sé qué marca, no me acuerdo cuál era. Sí, utilizo la tableta Wacom Intubus Pro, tamaño M, y también utilizo las XP-Pen, ahora está, hace poco salió la 16TP, que es 4K con pantalla y la verdad es que muy bien, muy buen, muy buen picho. Y bueno, eso, tu flujo de trabajo, es decir, se pone en contacto la agencia contigo, te dan las ideas o el boceto y tú ya empiezas. ¿Cómo, qué empiezas desde, o sea, Photoshop, todo en Photoshop o luego tienes otros programas que trabajas con ellos? Depende, depende, normalmente es, el gran volumen de trabajos con Photoshop, hay veces que sí que hay algunas integraciones que son un poco más complejas y entonces tiro un poco de Blender, uso Blender, luego lo integro con Photoshop, pero básicamente son esos dos programas y a nivel de flujo de trabajo lo habitual es que me mandan la idea o un boceto así muy sencillo y yo rehago el boceto con un poco lo que hayamos hablado con el cliente y a partir de ahí desarrollarlo por fases, fases que vayamos aceptando y que no supongan volver atrás, porque cuando es un trabajo tan trabajado como este que tiene tanto detalle y tantas horas metidas, no te puedes permitir el lujo de cambiar la idea en base cuando ya has avanzado mucho a nivel de detalle, entonces vamos como por fases aceptando pues esto ya está bien no volvemos a traer, no haremos otra vez un boceto, sino si ya estamos montando y estamos añadiendo luces no podemos volver al inicio este tipo de cosas para que fluya bien. Claro, sí, porque luego que te te hagan cambios, ¿no? durante que tú termines el trabajo y dices no, esto no me gusta al final, ¿no? O sea, tú marcas unas pautas. Sí, siempre lo presupuesto, cuando eso, les mando el presupuesto ahí siempre salen las fases que van a intervenir en el proceso de trabajo porque es que si no vas muy vendido e intento sobre todo que lo entiendan que además es que es para bien tanto para el cliente como para mí porque un cliente que no sabe bueno, te puede hacer 50 cambios pero es que esto al final aparte de que tú dedicas más tiempo también crea frustración en el cliente porque no llegas a lo esperado. En cambio, si marcas muy bien la ruta de trabajo es todo como más más fácil, la verdad. porque si no tanto tú como el cliente al final los puedes desesperar, ¿no? Sí, y también hay cosas a tener en cuenta como por ejemplo que pueden darse situaciones del tipo pues he hecho tres bocetos y ninguno encaja, pues mira, cada boceto extra tanto. Entonces, el cliente sabe que te puede pedir tres bocetos si te pide un cuarto, un quinto pues tendrá el coste que consideres. Claro, al final, el cliente te da una base, digamos, es como si yo quiero un logo, quiero que esté la J y la N así, así y tal. Y tú luego pues con tu creatividad e imaginación pero no te digo no, ahora no quiero la J, ahora quiero solo la N o una flor por ahí, ¿ves? Pues eso al final. ese es un cambio de decisión que es responsabilidad del cliente, no tuyo. Y suele recaer sobre el diseñador o sobre el creativo, lo que sea, no debería ser así. Por eso, también es el tema de los cambios, ¿no? El tema de los cambios es algo que, hombre, ¿por qué te contratan a ti? Porque han visto tu portfolio y les gusta tu estilo. Pues si te vienen y te piden que cambies el estilo cuando ya lo llevas medio hecho, oye, ¿por qué me has contratado a mí entonces? Quizá necesitabas a alguien con un estilo distinto. Te has equivocado al buscar el profesional. Hay que educar un poco en ese aspecto. No, claro, que si no la gente luego, pues eso es, no, te cambian 20 veces el diseño. Ahí está. Y eso no es. Estaba ahora que me he acordado de la última foto que has subido que es de una mujer con un vestido, tengo que ir mirando aquí en Instagram. ¿Eso es dibujo a mano o cómo es? ¿Cómo trabajas? ¿Cuál dices? La... La... Sí. La color rosa. No, la anterior que subiste es un vídeo de una casa y luego está la... Ah. ¿Eso es dibujo a mano desde cero o cómo...? No, eso es mezcla. Ahí hay fotografía e ilustración. Vale. Esta es la imagen del curso de fotomontaje ilustrado y es, ya te digo, un fotomontaje, son varias fotografías unidas y luego se ha pintado encima pues todo lo que es la joyería, detalles de... del vestido, el pelo, por ejemplo, el pelo, todo está pintado. Bueno, hay una serie de elementos y luego todo lo que es el entorno también está añadido. ¿Quién quis? Es que es mi plan. Claro, es que era mi duda. Puede ser que es una foto y luego porque la del vestido rosa sí que tú ves el proceso ahí, que de hecho lo estoy viendo ahora, pues es una foto normal de que luego ves el resultado y dices, parece que sea en Blender. O sea, desde cero. La gracia es eso, es conseguir un acabado en el que tampoco vamos a pretender que se vea real, al menos a mí no me gusta, yo prefiero, si voy a trabajarlo con pinceles, pues que se vea la pincelada, que se vea un poco el... que se le ha dado un cierto trabajo. Pero no sepas bien bien cómo y que tengas que fijarte, que tengas que escudriñar. Yo vi esa foto de la mujer, es un bosque, un bosque siniestro, y te quedas pensando, dices, es un dibujo y tal, y lo otro porque el vestido, tú lo haces como, el vestido rosa, tú lo enseñas como lo haces, pero que parece un videojuego del Halo o cualquier juego de estos, dices, ostras. Sí, sí, ahí está. Es una cuestión de trabajarlo bien con pinceles. Que tiene su curro, vamos. La verdad es que sí. Y bueno, la siguiente pregunta es, bueno, quería preguntarte sobre las miniaturas de YouTube, ahora que está muy de moda. No sé si tú has trabajado con, o te han pedido las típicas miniaturas para llamar la atención. ¿Cómo las miniaturas para llamar la atención? Sí, los thumbnail se llama. No tengo ni idea. Pues no, joder, pues... No, no, cuéntame esto. Pues, joder, pues es una pregunta para ti. Pues ahora, últimamente en YouTube, bueno, últimamente hace ya bastante tiempo, la gente se curra las miniaturas para llamar la atención. ¿No te has fijado en los vídeos? No, se curran las miniaturas de los vídeos para que ya... Bueno, sí, esto que la gente te pone siempre son chicas con los pechos ahí. Exacto, pero en este caso no, pero, por ejemplo, bueno, en su día Rubius lo hacía, hace ya bastante tiempo, pero ahora mucha gente pues con el título guay, los colores naranja, todo eso. Sí, sí. Que está... Te va a preguntar si también han preguntado... O sea, has hecho algún trabajo, pero parece ser que no. No, 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 yo de esto nada. No, no, que va, que va las miniaturas. Yo, de hecho, las pocas cosas que tengo en YouTube, la miniatura es que ni título, o sea, le he puesto ahí el arte, hecho, y ya está. Sí, sí, no, esto no. Claro, no, que al final también es como un marketing para llamar lo que tú dices, que la gente se pare dos veces, que llame la atención y diga, ostras, ¿esto qué es? Claro, claro, que lo vean y les interese mucho más ya por la portada, es que al final la portada es lo que llaman, más que leer el título, eso es cierto. Sí, sí, está clarísimo. Sí, sí. Era una pregunta, pero bueno, ya veo que... Sí, sí, no, ahora, esto es, tengo un colega que me lo dijo, ostras, es que entro en YouTube y no paran de salirme, porque él mira muchas cosas así de deportes y curiosidades y récords, y me salen un montón de miniaturas que son, son chicas, que sí, los pechos apretados, que si no sé qué. Que luego el vídeo es una basura, pero bueno, eso... Y luego el vídeo no tiene nada que ver y yo le digo, pero tío, que tú vas a mirar eso, o sea, y dice, no, pero que es curioso que me salen muchas portadas de ese rollo y al final, mira, supongo que llama más la atención. Tendremos que ponerlo también. vamos a probar. Y bueno, pues voy a la siguiente, esto ha sido rápida. Los tips, ¿vale? Si alguien quiere empezar en el diseño gráfico, porque yo, por ejemplo, yo soy nulo, yo he intentado hacer dibujos y demás y soy nulo, ¿qué tips le daría a alguien que desde cero? ¿Qué programas tiene que antes o indagar o aprender más? Mira, yo creo que más que diseño gráfico, yo te diría en general cualquier carrera artística digital, yo diría que lo primero, lo ideal es tener unas unas mínimas nociones de dibujo, sobre todo, ya no para saber dibujar bien, sino para perderle el miedo a usar la tableta gráfica. La tableta gráfica es una herramienta que es clave y yo diría que cuando te quieres plantear ir por esa rama, hay tabletas que son súper económicas, te compras una de esas y empiezas y con Photoshop pinceles y venga, a trabajar, pero que ya te digo, es perderle el miedo, es hacerte tuya la herramienta. Cuando ya hablabas, le vas tomando un poco el pulso, pues evidentemente profundizar en la herramienta. Yo siempre voy a recomendar Photoshop, pero no porque sea la herramienta que yo más he utilizado, sino porque es tremendamente útil para todo tipo de proyectos. Hay herramientas como mucho más focalizadas en tema de diseño gráfico, pues por ejemplo InDesign, si vas a hacer todo lo que es paginación, libros, maquetaciones y demás, de ahí no sales. Illustrator, para todo lo que es ilustración vectorial, logotipos y según qué interficies y poco más, de ahí no sales. En cambio Photoshop es que puedes ir desde... Antes se hacían hasta páginas web con Photoshop. Puedes hacer ilustración, fotomontaje, puedes hacer incluso... Puedes hacer animaciones, puedes hacer mil cosas. Ahora han quitado el tema del 3D. Bueno, no lo han quitado aún, aún se puede utilizar, pero ya han anunciado que en la próxima versión, finales de este año o mediados, lo quitan todo. Pero hasta hace poco se podía también usar el 3D. O sea que es una herramienta que te permite tantos campos que es muy recomendable para meterte y descubrir por dónde quieres tirar. Y a partir de ahí ya vas viendo. Si te quieres ir a algo más tema 3D, pues ya lo compensarás con Blender, con Cinema 4D, con 3D Studio Max. Luego volverás a Photoshop porque cuando lo hayas terminado te lo llevarás ahí para detallar, para etiquetar la imagen. Yo diría que sobre todo se pierda el miedo a usar la tableta gráfica y unas mínimas nociones de eso, de dibujo. Luego también está muy bien si se puede tener una mínima curiosidad por el tema de la fotografía a nivel de tratamiento de luces y sombras, de entender cómo funcionan. Porque cuando entiendes cómo funciona la iluminación, luego te es mucho más fácil entender cómo funciona de forma inventada. Cuando estás tú integrando una montaña, con un suelo, pues entender cómo se comporta el entorno, la iluminación para que eso parezca que realmente está ahí. Unas nociones para empezar. Que está... Yo en mi caso, ahora te digo, puedo repetir, yo no sé dibujar, pero sí que empecé con Illustrator calcando, ¿no? Pues ahí... Y al final me sorprendió. Dije, puse una foto mía y al final dibujé y dije, ah, pues algo se parece que sería bueno para empezar, ¿no? También ahí. Bueno, el tema... Aunque sea vectorial, pero bueno. Sí, lo que pasa es que el tema de calcar, digamos que no tiene ese punto de fijarte en las proporciones de lo que estás haciendo. El calco no te facilita aprender a dibujar, pero sí que te facilita el tema técnico de aprender a utilizar las pinceladas, eso sí. Pero bueno, por algo se empieza, está muy bien. yo... Bueno, hice un curso de Illustrator y dije, bueno, vamos a hacer como, a ver, InDesign, pues lo que dices, pues para maquetación, cada programa de Adobe tiene lo suyo, obviamente. El Photoshop, yo sé manejar Photoshop, pero a lo mejor sé un 20% o 30%, porque es que es enorme. O sea, yo sé típico, pues para fotografía, después de Lightroom, pues borrar, plonar, pues lo básico. Pero es que es enorme, es un programa bastante... Para mí creo que es difícil, porque es muy amplio, pero cuando ya lo manejas y sabes, es tremendo. Es extenso, es muy, muy extenso. Y bueno, ya has dicho que antes, bueno, eres, bueno, según he leído, haces charlas de Adobe, influencer, ¿no? ¿Algo así he leído? ¿Puede ser? Sí, sí, sí. ¿Qué es eso? Bueno, ya hace mucho tiempo que... Bueno, cuando empezó todo el tema de los influencers, ya existía. Se conoció por los de YouTube, pero es que ya habían los influencers que eran, pues, la gente que las marcas los escoge como representativos de lo que se puede hacer con su producto. Y en el caso de Adobe, pues, yo hace muchos años que colaboro con ellos y antes hacíamos muchas más charlas, es más, eran presenciales, habíamos hecho charlas en distintos sitios, incluso en cines, con un montón de gente y era una maravilla. Esto luego, con la pandemia y demás, se redujo mucho a nivel de que ya solo hacíamos los Photoshop Rockstars, que son unos eventos que hemos ido intentando que se fueran repitiendo a lo largo del tiempo, pues, dos, tres veces al año. Y eran 100% online. Entonces, íbamos invitando a gente con la gente de Adobe. Normalmente, lo hacíamos entre Ana Mesas, yo, y los colaboradores que íbamos invitando iban viniendo. Y eso, bueno, al principio, hacíamos eso, charlas para gente a nivel presencial, para conocer cosas que se pueden hacer con la herramienta, curiosidades. Es interesante. Además, se crean sinergias muy potentes con la gente, conoces a todo tipo de profesionales, porque está muy enfocado también al mundo profesional. Y luego, también hacíamos webinars, workshops, un poco de todo. Ya te digo, espero que algún día podamos volver a hacerlo presencial, porque esa cosa del presencial era muy chula. parece que ahora ya se ve del COVID, se ve la luz, ¿no? Al final del túnel, como dicen. A ver, yo espero que no nos hayamos acostumbrado a que habla cada uno en su casa. Claro. Que es que la cosa de moverse y tenerte delante y hablar. Al final interactuar con la gente. No es lo mismo. No, no. Claro. No es lo mismo. No es lo mismo tú y yo aquí hablar que vernos cara a cara, ¿sabes? A ver, que está muy bien porque tiene una facilidad brutal para poder entablar una conversación y mostrar todo tipo de contenido, pero sí que es verdad que el presencial te da un punto que no consigue todavía el online. Ya no digamos de tú a tú aún, pero cuando es con más gente en grupo... Eso mola, interactuar y... Hace poco hice un workshop para unos chicos de una universidad e hicieron un workshop para ellos y eran 15 y yo charlando con ellos y tal. y no acaban. Exacto. El tema de grupo no es lo mismo que si estás ahí. Esperemos a ver pues ahora para ya buen tiempo, primavera, verano, que volvamos. Aquí, ya te digo, aquí que yo soy de Valencia, aquí las fallas a tope. Así en marzo han dicho que vale a tope con bajaría tal, pero al final hay que seguir viviendo, si no... Está claro, está claro. A ver, a ver. Y bueno, siguiendo con Adobe, bueno, aparte, bueno, charlas, tienes también cursos en tu web, que nos cuentes así un poco qué es el Mate Painting y estas cosas que has dicho para la gente no tenga ni idea de qué es, que yo algo sé, pero bueno, explica a la gente qué es el Mate Painting. En mi página podéis encontrar cursos de Mate Painting a nivel ya más avanzado profesional y también de fotomontaje. Entonces, ¿qué es el Mate Painting? El Mate Painting es básicamente, esto nació con la necesidad de poder crear entornos que el presupuesto no te lo permite si los quieres construir en real. Entonces, empezaron a contratar a pintores fotorrealistas que pudieran crear esos entornos sobre la escena que estaban grabando pintando sobre un cristal. Entonces, eso se grababa sobre la película con el encuadre bien hecho y quedaba espectacular. Y el coste que tenía era ese cristal pintado, el coste que tuviera el artista. Esto es como nació el Mate Painting, que de hecho aquí en España ya se daba desde hacía muchos años. Luego en Estados Unidos lo desarrollaron mucho porque evidentemente la industria allí se volvió tremendamente potente, lo ha sido siempre. Y el Mate Painting empezó así. Casos en los que se utilizaba todavía esta técnica se pueden encontrar en YouTube, documentales, sobre todo Star Wars. Star Wars, ahí se pueden ver bastante contenido, tenemos Conan el Bárbaro también, Indiana Jones también, ahora no recuerdo qué película es de Indiana Jones, creo que es la que sale con su padre. ¿Y a Jones 3? ¿Y a 4? No lo sé, sí, sé cuál es el problema. Sí, sería Sean Connery también. pero no sé. Ahí también. Y recrearon varios entornos utilizando esta técnica. Y ya luego cuando vino todo lo digital, pues evidentemente se facilitó mucho y ahora pues prácticamente no hay película de ciencia ficción con un mínimo de fantasía que no tenga una cantidad de contenidos de este tipo brutales. Y el matte painting te diría que está muy enfocado a todo lo que es entornos, sobre todo fondos. Cuando tú ves el señor de los anillos ahí hay mucho matte painting de pues el fondo, ¿no? que se ve se ve Mordor o ves muchas veces se hacen se hacen muestras de esto en la que ves, ¿no? Lo que rodaron. Imagínate. La comarca, ¿no? Y se ve que rodaron en la comarca y estaba solo el primer plano con la primera montañita. Y luego se ve el añadido que son claro, las capas del fondo, el cielo, todo eso es el matte painting. Y es la verdad es que es apasionante. Cuando ves cómo han hecho tal película por lo que tú dices. Que ves el fondo azul, bueno, el croma, ¿no? Digamos. El croma. Y luego van a ir y dices, ostras, de una montañita al final ves que está muy currado porque parece real. Y bueno, parece, es que no, hay escenas que no sabes si es mentira o verdad. Sí, es que de hecho por eso inicialmente en el matte painting tradicional no utiliza 3D, utiliza fotografías. Entonces, la integración de fotografías para conseguir ese efecto. Luego se le añaden todo lo que son, pues, que si humo, efectos de luz, nubes que se mueven, todo esto para que parezca más real aún. Pero el matte painting puro y duro es foto. Ya, a partir de ahí se puede añadir lo que se quiera. Pues ya sabes, quien no lo sepa, yo, pues, algo más he aprendido. Y quien quiera aprender es indagar, pues ya saben que tus cursos tienes ahí varios y luego tienes pinceles. Sí, os metéis en carlasmarsal.com y de ahí tenéis el apartado de cursos, pinceles y demás. Y ahí podéis verlo todo. Sí, cualquier duda también. Yo siempre respondo. Tarde a veces, pero me responde. Y bueno, ya estamos ya al final de la entrevista. Pero bueno, quiero preguntarte, ¿tienes, Evy, en la web, que tienes NFT de fotografías? Tengo algunos proyectos en Foundation. ¿Y cómo, qué tal? Cuéntanos, ¿has vendido o está en proceso? ¿Cómo funciona? a ver, tengo seis obras ahí, vendí tres y ahora hay tres pues que todavía nada. Es un mundillo que mira, yo lo hice un poco para probar, hay que estar muy encima para promocionarlo y la verdad es que tiempo para eso no me da la vida. Pero es interesante. A mí me ha parecido algo que está muy bien, sobre todo por la parte que tiene de poder certificar la originalidad de una obra. Y eso yo creo que se acabará integrando a nivel general bastante. Ya no sé si a nivel de compraventa de obras, si va a ser algo que realmente va a tener fluidez y va con el tiempo a ser algo que funcione como el auge que ha tenido, sobre todo desde principios del año pasado. Lo dudo, pero sí que creo que puede ser algo muy bueno de cara a los artistas para certificar sus propias obras. Aunque ya te digo, ahora de momento primero que es caro, segundo que hay tanto, tanto volumen y tanta gente que se ha metido en eso para hacer un dinero sin ser artista, sin dedicarse a eso ni nada, que yo creo que hace falta que todo se calme, que se aposente y ir viendo realmente qué forma termina tomando. ¿Y qué precio tienen? El precio pues está en Ethereum que es una criptomoneda que va fluctuando a tope como todas y no me acuerdo ahora bien bien. Creo que van desde las que quedan desde 0,4 a un Ethereum, creo. ¿Y eso en euros? Eso en euros pues a día de hoy depende, ¿no? Va variando. Sí, no sé, de 2.500 euros, no, 2.000 euros a 4.000. Ah, va variando. Sí, te puedes encontrar, también hay muchos sitios distintos y depende de la criptomoneda que utilicen para el cambio pues te va variando. También se pueden vender por colecciones y ahí se va ajustando el precio. Pero ya te digo, es algo que fluctúa tanto. Yo cuando lo puse en su momento pues tenía un valor el Ethereum mucho más bajo. Habrá crecido mucho pero yo lo dejo así, es el valor que tiene, se acabó. Al final. También, también. Exacto, al final, bueno. Ya se venderá algo. Y tanto, claro que sí. Pues bueno, pues por mi parte ya las preguntas pero bueno, decir que es un invitado de Jordi Tudela, un fotógrafo de boda que creo que amigo, ¿no? ¿Tuyo? Me suena un poco. Y sí, con él estudié durante dos años estuvimos ahí dándole a tope. También, otro crack. Es un fotógrafo extraordinario de bodas, el mejor que hay. Si algún día me caso o... Sí, yo a mí se dije, hablamos ahí de cosas de autónomo, dije, bueno, en negro, sin IVA y tal. Ahí hay tema también. Ahí que hablamos, así que... Ya tío, pues lo pondré por aquí arriba para la gente que quiera ver la entrevista muy interesante sobre boda, anécdotas y son dos preguntitas que tienen para ti que yo te las he hecho pero las he reservado. Jordi, me espero cualquier cosa. Así, aunque bueno, es dos, tres preguntas, ¿vale? Porque al final se lió, se lió y... Pero bueno, vamos a, como siempre, una pregunta seria entre comillas y luego la salseo. Es la siguiente. A ver, como pregunta buena, le diría cómo tiene esa capacidad, cómo hace para tener esa capacidad de visualización de proyecto antes de verlo, para cómo visualiza todo, dónde va a ir cada cosa y tal. Es una pasada. Bueno, claro, a mí se me hace un poco complicado porque no tengo la comparativa con otra persona o cómo funciona la mente de otra. En mi caso, es siempre como que he visto la escena con bastante facilidad. Tengo mucha facilidad de visualizar la escena y añadir, quitar cosas directamente en la cabeza sin hacer nada. Es algo que siempre me ha pasado y luego la parte complicada es traspasar eso a la imagen real, a quitarlo de aquí. Pero, ¿cómo visualizo todo eso? Pues, yo creo que también hace mucho ese punto de ilusión de... A mí me da mucho hype el poder imaginarme escenas y crear cosas en mi cabeza. Me influencia mucho la música, el cine, todo esto yo creo que al final son ingredientes que los meto aquí y tengo... Si quieres decirle ese don, no sé si es un don, porque yo te digo, no me puedo comparar, pero siempre me ha pasado. Nunca he tenido ningún problema con mis trucas. O sea, lo tengas en tu cabeza, esto es como un libro, lo tengas en tu cabeza y luego pasarlo a papel, como se dice. Claro. Y dices, ostras. Ahí está. Ahí está. En tu cabeza tienes una cosa para que luego lo puedas tal cual trasmarlo. Pues ahí está el trabajo técnico y el desarrollarse mucho, meter muchas horas para conseguirlo, ¿no? Y acercarlo lo máximo posible a lo que tienes en mente. A mí eso, por ejemplo, yo lo puedo plasmar en la fotografía. Cuando le dices una fotografía y dices, vale, quiero que el cielo sea así, tal, tal, pero ya partes desde algo. Tú como, tú no, hay a veces que, bueno. De cero, de cero. Sí, sí, es así. Pues esa ha sido la primera pregunta y... Bueno, bueno, ha sido muy amable. Esta pregunta está... Y ahora la otra de salseo que a mí también me interesa. Uy, uy, uy. es... ¿Qué es lo más raro que le han pedido hacer? ¿Vale? O sea, la cosa más rara. Hablando de trabajo, ¿eh? No me sona así. Y luego, que cuente el peor caso de cambios que le haya pasado, ¿no? De ser muchos cambios y que le haya vuelto como el loco. No hace falta que diga vente, vente la empresa ni nada, pero si aquello... Ponte un poco de mareada que haya tenido. A ver, lo más raro que me han pedido hacer... Me han llegado a pedir de... De dibujo, dijo, no sexual ni nada, dijo de dibujo, ¿eh? Sí, sí, ya me imagino, ya me imagino. Dijo que no, a ver, que díselo. Lo otro lo contaré cuando vaya un día a Valencia y nos tomemos una birra, ya te lo cuento a ti. No, lo más raro que me han pedido ha sido, y esto es un caso real, por favor, puedes... Puedes poner... Puedes quitar esta chica de la foto porque quiero enseñar, no he hecho ninguna foto de mi viaje, de trabajo a mi chica. Puedes quitar la chica con la que salgo en esta foto porque solo tengo esta foto. Retocarla y tal y así se la podré enseñar. O sea, quería una fotografía retocada en la que yo quitaba a una chica para que su pareja no se enfadara. Conforme la única foto que tenía este chico del viaje de trabajo era saliendo con otra chica. Eso es lo más raro que me han pedido. A lo que obviamente dije que no. No me metáis... No, porque no me metas en esto primero porque luego voy a ser como un cómplice y yo no sé tu historia. A lo mejor es compañera de trabajo. A lo mejor te has inventado aquí esto y eso es lo más raro que me han pedido y no, no. Dije que no y aparte que yo eso lo iba a cobrar pero vamos. Pero no. Mejor que no. Al final dice hostia, no me voy a meter en lidos. No, no. Quita, quita. No los rollos nada. Y la otra pregunta creo que era... El peor caso de cambio. El peor caso fue una portada que hice para una revista de divulgación científica en la que constantemente era aceptar lo que se había hecho. Sí, sí, está perfecto, muy bien. Y al cabo de una hora recibir otro mail de la misma persona con 15 inputs de cosas que quería cambiar. Y eso fue realmente un proyecto insufrible que al final llegué a hacer lo que no he hecho nunca que es decirle al cliente mira, yo así no puedo trabajar yo te entrego el original como quieres hacer tantos cambios hazlos tú o encárgaselo a alguien que trabaje mejor contigo porque no nos entendemos me pagas la parte proporcional de lo que he hecho y yo te entrego el original y se acabó. Y ahí ya se suavizó un poco y ya pude acabar el trabajo pero te lo digo de verdad si no recibí de esta persona en ese único proyecto que era una única imagen pues 5 o 6 mails con de 10 a 15 cambios cada mail es que unas cosas pero además super al detalle ¿sabes? horrible horrible es que al final yo creo que también falta mucho confiar en el profesional al menos en la vertiente creativa aquí no se da mucho en el extranjero se da mucho más en Estados Unidos sobre todo en el norte de Europa ahí tienen como como muy interiorizado que el que sabe de eso es el artista que estás contratando no tú entonces se fían mucho del artista y si hay algo que no les termina de gustar lo dicen pero lo dicen como quizá esto no sé cómo lo ves te piden la opinión y tú lo modificas pero se terminan fiando mucho más de tu criterio que del suyo al final eres tú digamos el profesional que lo sabes es que eso es como tu campo claro como construir una casa dices al arquitecto no es que esta viga aquí no no lo termino de ver tú crees que los pesos van a estar equilibrados con esa viga yo la haría más corta el arquitecto le dirá pues no porque si te mueres claro por eso y se te cae la casa en este caso es como vale yo te puedo decir y tú decir no pues porque no sé los colores al final si es verdad o a ti como fotógrafo si te dicen uy no mira hazme el encuadre quedará mejor el encuadre más abierto desde aquí y tal si te lo va diciendo constantemente es que al final le dirás toma la cámara claro sí sí al final toma hazlo tú yo por sesiones al final pues cosas dices bueno pues si quieres la foto aquí a contra luz oscura tal pues bueno al final que luego luego se dan cuenta pero pero en el momento te dan la chapa te dan la chapa pero y sí luego se dan cuenta y no no que no yo te digo este caso fue tremendo tremendo ya no he vuelto a trabajar con ese cliente ya no next next total next total pues esta ha sido la pregunta no sé si hay alguna anécdota más por ahí hombre anécdotas te puedo contar muchas mira hay una cosa que me suele pasar porque a mí me escribe mucha gente por el tema de los cursos mucha pero es que hay preguntas que me hacen que son que se dan muchas veces y son realmente sorprendentes una pregunta es si mis cursos incluyen el programa siempre me preguntan eso he visto yo una story ¿no? sí, sí porque es que ya es un clásico entre mis seguidores ya conocen esto y hay el misterio de ver si algún día invito a un directo o lo que sea a alguien que esté preguntando eso porque es para pillarle y decirle pero vamos a ver ¿cómo te voy a regalar también el programa? alma de cántaro si vale 12 euros al mes no te voy a regalar el programa aparte de que es que tiene toda la lógica del mundo no sé hay gente que le funciona el cerebro distinto o preguntas del tipo yo que sé tus cursos online ¿en qué ciudad se hacen? ¿cuándo empiezan? ¿dónde tengo que ir? pero si son online ¿es online? no pues sí, sí un día tengo que hacer un recopilatorio de las preguntas que me han llegado a hacer bueno a ver la gente también yo creo que también la gente por comodidad no lee o es que yo creo que es eso la gente no lee ven curso online y se quedan con cursos es que ya ni la segunda palabra no sé como a ver ¿vale? online ¿dónde? pues en tu casa no sé donde quieras y luego la tercera la tercera ya no es ni pregunta ya es en los comentarios de cuando pongo yo que sé curso con un 20% de descuento a veces hago alguna promoción pues en los comentarios la gente te pone más info el comentario más repetido es más info y esa publicidad tiene un botón de más información abajo que siempre sale por defecto sobre todo en 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 facebook no me acuerdo pero en instagram siempre sale más información y muchas veces es primer comentario más info tú pues nada ajo quieren más info de más info ¿sabes? pues nada vamos a tener que hacer un curso de informática para aprender a leer los botones y hacerles click ostras en fin tremendo tremendo bueno es gracioso también sí sí te echas unas risas sí la verdad es que sí pues bueno ya vamos para para el final así que ahora te toca a ti a que a quien te gustaría que que invitados se pasase por aquí y que dos preguntas le harías bueno vamos a ver yo creo que estaría muy bien que que pasaran por aquí eh Alejandro Soriano y Pepe vale y Pepe lo pongo ahí como compañero de Alejandro porque estos dos ¿quiénes son? porque yo no sé quién es Pepe y Alex pues están en Valencia también ah sí mira Alejandro Soriano se dedica y Pepe también a todo lo que es la visualización creo que hacen visualización arquitectónica y también hacen todo lo que es modelado de 3D vale Alejandro está muy especializado en SketchUp y Pepe creo que hace un poco un poco de todo pero va más hacia arquitectura y la verdad es que son yo los 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 descubrí el año pasado a raíz de Twitch y he podido estar en algún directo con ellos y son dos personas extraordinarias aparte que que no sé su manera de mostrar su trabajo la manera de compartirlo de enseñar trucos y de comentar la actualidad del mundo del 3D yo creo que lo hacen con mucha gracia y puede ser un aporte muy interesante de esa vertiente que ellos dominan dominan de maravilla o sea yo creo que será una muy buena aportación a tu canal si te decides a invitarlos si todo lo que sea gente nueva y conocer de hecho si es arquitectura programas que utilizan todo eso genial y ahora las preguntas que la primera que es la digamos formal y la otra la de salseo vale yo la primera pregunta que plantearía es sobre todo es para Alejandro que es ¿cómo lo hace? ¿cómo? ¿coño lo hace? si quieres pones el pip y hago editar un poco la charla ¿cómo lo hace? para sacar tiempo para hacer tanto contenido es que me parece impresionante la cantidad de contenido que hace y la facilidad con que con que lo resuelve porque el tío se pone y lo termina a veces está dos horas incluso a veces tres y a mí me parece que uno tiene que tener una capacidad de no aburrirse consigo mismo para poder hacer esos directos que a mí eso me parece algo como lo hace ¿no? para organizarse y para poder llegar a eso incluso tú también podrías comentar algo ahí y luego la de que es un poco más de salseo es si con Pepe tienen pensado hacer algo juntos o no porque creo que hace un tiempo lo comentó que habría ahí quizás sí o no es un salseo un poco suave pero si van a hacer algo juntos o no porque creo que puede estar muy interesante sobre todo porque es que tocan el tema del 3D de forma distinta y puede estar muy bien y ya que estamos en esa de salseo me añado yo ¿qué tal si hacemos un trío con Alejandro, Pepe y yo? vale estaría guay un proyectillo ahí se queda ahí se queda a ver a ver qué te dice lo vais a pasar muy bien son muy divertidos ya te digo que sería una charla muy buena vale perfecto bueno pues ahora al final ya estamos en el minuto 57 exacto oye bien bien ahí vamos a clavar ahí al minuto que profesionales y siempre al final dejo un minuto de promoción de promoción sobre ti aunque ya has hablado sobre ti pero bueno redes sociales donde te pueden encontrar los cursos así que nada adelante vale bueno no me enrollaré mucho si os metéis en carlesmarsal.com ahí lo encontraréis todo y cualquier cosa que necesitéis me podéis escribir que ahí también está el mail sobre todo la red social en la que más activo estoy es instagram y poco más invitar a la gente a que oye que se metan con lo que les gusta que no pierdan la ilusión que no se la quiten y no dejen que se la quiten que siempre hay el típico que te dice tú para esto no vales a mí también me lo dijeron o sea que no es cuestión de trabajar duro con ganas y si tú crees en lo tuyo para adelante ya está muy bien automotivación a tope yo creo que sí que siempre va bien bueno pues pues nada con esto hemos terminado la entrevista espero que te haya gustado has estado a gusto y nada esto para mí es un mundo nuevo de de photoshop bueno tus dibujos bueno dibujos no sé por fotomontaje como lo que hemos dicho al principio tus trabajos ya te digo no hay problema el tema de las etiquetas que hay quien dice esto es fotomontaje no esto no esto es concertar no esto es mad painting no esto es da igual al final te gusta o no te gusta claro es lo que necesitas pero una pregunta que tenía pero bueno es un debate tonto que es fotomontaje o fotografía es fotografía fotomontaje que siempre hay el debate ¿sabes? hasta cuando es el tope que se puede decir que es una fotografía ¿sabes? porque hay muchas fotos muy editadas ahí claro es que acabas de de dar en el clavo con la palabra y es entender qué significa edición y edición significa que no añades ni quitas nada sino que ajustas colores iluminación este tipo de cosas que no pervierten el contenido base claro que eso se hacía desde siempre claro pero es que a la que tú ya con la herramienta tirita de photoshop quitas una peca ya has hecho fotomontaje claro luego hay niveles obviamente como todo pues claro pero es como al final te puedes meter ahí y vamos claro puedes meter ahí un dragón lo que sea pero al final eso es pues es fotografía o fotomontaje pero al final toda la foto a día de hoy tiene lo que te dices aunque sea un mínimo de edición y al final es no sé es fotografía cada uno ve la foto como quiere porque siempre hay de esos debates pues bueno si a una persona le gusta bueno supongo que esos debates también vienen cuando la fotografía va a ir en prensa yo creo que en prensa es donde no debe haber ni pizca de 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 montaje tiene que ser eso una fotografía que en cualquier caso editarla a nivel de colores iluminación y demás para que funcione bien poco más yo creo que no me imagino que viene más por ahí y a nivel creativo oye que te van a discutir pues haz lo que quieras es que ya depende de lo para lo que necesites claro depende de eso un concurso de fotografía pues tendrá sus normas pues es de fotografía puedes editar cielo tal no por lo que te he dicho no puedes poner un dragón o tal porque al final también tiene unos límites pero bueno también es saber al final es un arte o sea es como un cuadro también los pintores pues lo pintan a su manera y no deja de ser una pintura la creatividad pero bueno siempre hay ese debate sí 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 está claro pero para cada cosa pues lo que dices una revista o lo que sea o incluso un logo también pues dice no es que el logo este no parece real pero si es un logo con letras pero como cuando pones con colorín es tal pues depende o sea lo que busque cada persona ahí está ahí está sí señor así que esa pregunta la tenía por ahí pero bueno vamos a hablar de otras cosas pero sí lo dejaremos como trabajos en general ya no sea foto ahí está perfecto así que yo pues que visiten tu página web tu instagram que la verdad es que es bastante bonito sobre todo me gusta cuando haces la chica rosa pues desde cero al final que es dices ostras que queda muy chulo y es una pasada ese proyecto concretamente que tuvo súper repercusión porque esta chica es uno de los personajes de Evangelion de una serie de animación y fue cuando salió la última película y me puse a hacerla en plan real y ostras el fanart va muy bien y cuánto tardaste más o menos te lo digo porque lo hice en directo en Twitch cuatro horas bueno me parece poco estuve ahí cuatro horitas y charlando con la gente y tal unas cuatro horitas para hacerlo mola mola si si divertido pues nada también en Twitch que te sigan ¿no? bueno en Twitch no estoy muy activo la verdad te digo la verdad es una plataforma que me he dado cuenta de que me absorbe mucho trabajo porque quiero hacer bien el contenido me lo preparo y tal y he decidido que voy a estar cuando me apetezca y cuando tenga algo que contar realmente no por obligación con lo que no os suscribáis pero seguidme porque así si algún día aparezco pues oye ahí está sí señor pues nada pues vuelvo a repetir espero que te haya gustado me lo he pasado muy bien Jaime así que nada estamos en contacto cuídate y un placer igualmente y oye métele caña al canal y vemos otras entrevistas yo ya te seguiré muy bien muchas gracias un saludo venga nos vemos adiós hasta luego y y Gracias.